Mamá, ¿por qué estás haciendo ese trabajo? Sabes que a mí no me gusta ese trabajo. ¡Gúscate otro! Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices esto, Valeria? Este es mi único trabajo. Ya sabes que es un trabajo honesto. Cada camisa y cada casa que yo limpio es por ti, por tu estudio y por tu bienestar, para que estés bien. Eso es mentira. Eso lo haces por ti misma. Por supuesto que no, hija. No me digas eso. Tú no me puedes hablar así. Yo soy tu mamá. Un día fuiste a trabajar en la casa de un amigo. Y entonces, te reconoció cuando me fuiste a llevar para el colegio. Y le dios a todos mis amigos. Y ahora soy la abuela del colegio porque soy pobre. Ya sé por qué no le limpia el trabajo a Victoria. Porque se la pasa peleando con su hija. Pero esto se acaba hoy mismo. Yo no voy a permitir que eso siga sucediendo aquí en mi casa. ¿Y qué piensas lo hacer, hijo? Ya verás, mamá. Ya verás. Hija, pero es que ellos no se pueden burlar de ti. Tú eres una niña muy inteligente. Ellos no se pueden burlar de ti, Valeria. Sí, sí, soy una niña porque soy pobre. ¡Te odio! ¡Quiero una familia rica! ¡No quiero una familia como tú! Cada palabra que mi hija me decía, me partía el corazón. Solo una madre sabe lo que es capaz de hacer por tus hijos. Y por mi hija, no había trabajo más duro que me detuviera. Hola, ¿qué haces? Tú debes de ser la hija de Victoria. No, yo no soy la hija de ella. Ella más bien es mi sirvienta porque mi mamá trabaja mucho. Ay, qué triste. En cambio yo quisiera ser la hija de Victoria. ¿Y por qué quieres ser la hija de ella? Porque ella es muy buena, ella me cuida, me peina y me quiere mucho. Ella también me quiere mucho a mí. Y más que a ti. ¿Y tú por qué no tienes mamá? Porque mi mamá está en el cielo con poquito Dios. Qué triste. Victoria, pasalo. No, 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 señor. No está pasando nada. ¿Y por qué tienes esa cara triste? Como si hubieses llorado. No, no, no. ¿Para dónde vas, señor? Todo está bien. No se preocupe. ¿Será caso que estás así porque tu hija se avergüenza de ti? Porque eres una empleada doméstica. Señor, disculpe, la verdad es que no se preocupe. Ella no va a volver a pasar. Yo no la voy a volver a traer a ella por acá. Por supuesto que no va a volver a pasar. Porque yo no voy a permitir que esto vuelva a suceder en mi casa. Bueno, estamos todos reunidos porque hoy en esta casa se van a tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver contigo, Victoria. Pero antes de continuar, me gustaría hacerte una pregunta. Sí, dígame, señor. ¿Esta niña que tú traes al trabajo es tu hija? No, ella no es mi hija. Ok. Qué bueno saberlo. Era necesario. Como todos sabemos, Victoria ya tiene dos meses trabajando con nosotros. Dos meses en los que asiste dos días a la semana. Ella lava, plancha, mejor dicho, hace todo el aseo general. Pero quiero decirte que ya eso no va a ser, Victoria. ¿Cómo? Pero, ¿cómo así, señor? ¿Usted va a votar? No, Victoria. Al contrario. Mira, yo me he dado cuenta de lo excelente que haces tu trabajo. Y he conversado con mi madre. Y entre los dos hemos tomado la decisión de que queremos que trabajes con nosotros permanente. Ay, ¿de verdad? Sí, Victoria, así es. Mira, también queremos habilitar una habitación para que te vengas a vivir con nosotros. Pero, además, te vamos a aumentar el sueldo. Pero, con una sola condición. Pero, ¿cuál es la condición? Dígame. ¿Se lo dice tú o se lo digo yo, mamá? Se lo digo. La condición es, como Valeria no es tu hija, no quiero que la traiga más a la casa. Ay, no, no, pero no se preocupen. Ella es la hija de una amiga que trabaja mucho y por eso no la puede cuidar. Así que no hay ningún problema. Perfecto. Porque no tienes que preocuparte por eso. Mira, con el dinero que te vamos a pagar, vas a estar tranquila. Solamente te vas a preocupar por cuidar a mi hija. Ya que ella te ve como una mamita, una madre que ella no tiene. Ay, sí, sí. Acepto. A ella que la cuide cualquiera. Mamá, Victoria, ven acá. Dile que yo soy tu hija. No, yo no soy tu mamá. Ah, además quería decirte que para la próxima semana le tengo programado un viaje para que vayas tú, mi hija y mi madre. ¿Quién es mejor que usted para que la cuiden? Ya que yo me tengo que ausentar por cosas de trabajo. Sí, sí, sí. Yo encantadísima de cuidar a tu hija. Mamá, diles que yo soy tu hija. Sí. O sea, que ella es tu madre. Sí. Entonces, ¿por qué te escuché decir temprano que decías que ella no fuera tu madre? Porque ella hacía un trabajo que a mí no me gustaba y siempre se culaban de mí porque soy pobre. Mira, pequeña, uno no debe sentir ningún tipo de desprecio hacia nuestra madre por el trabajo que hace. ¿Quieres que te cuente una historia? Sí. Mira, cuando yo era pequeño veía las manitos de mi madre lastimadas porque ella también lavaba ropa ajena, limpiaba casas y todo por sacarme adelante. Y gracias a su esfuerzo pude convertirme en el hombre que soy yo. Me ayudó a graduarme y ser todo un profesional. Y estoy muy agradecido con ella. Así que yo creo que deberías pedirle perdón a tu madre y aprovecharla. Porque hay personas que no tienen esa dicha. Como mi hija, que tristemente no tiene a su madre con ella. Así que te espera. Deberías pedirle perdón a tu madre. Mamá, perdóname. Te lo juro que no lo voy a hacer más nunca. Yo siempre he querido valorar tu trabajo porque siempre los trabajos que tú haces por mí. No te preocupes, hija. Yo te perdono. Sabes, quiero agradecerte por todo el trabajo que estás haciendo y por ser tan buena persona con mi hija. Ella, la verdad, te ve como una madre. No se preocupe, señor. Yo todo lo que hago, lo hago con mucho amor hacia su hija y hacia su familia. Pero por un momento pensé que me iba a botar. Está bien, señor. Yo lo entiendo. No, Victoria. Tú no entiendes nada. Lo que me refiero es que quiero ayudarte. Pero, ¿cómo así, señor? ¿Cómo me va a ayudar? Mira, yo sé que tu hija se avergüenza de ti. Y creo que debemos darle una lección. ¿Una lección? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Explíquenos. Tú tranquila, sí. Yo me encargo. Tú solo sígueme en todo lo que yo hago. No, sinceramente yo siento mucho agradecimiento hacia ti por cómo has tratado a mi hija. Bueno, yo me tengo que retirar hacia el trabajo. Ustedes quedan en su casa. Con permiso. Yo te bendiga, hijo. Amén. Muchas veces son las manos de nuestras madres las que realizan el trabajo más duro para darnos lo mejor a nosotros. Ellas son el tesoro que debemos valorar. ¿Creen que utilicé una buena estrategia para hacerle entender a la hija de Victoria? ¿Te avergonzarías de tu mamá si tuviese un empleo como este? Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de creación. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.